Mi alma bonita, existe un breve momento en tu vida en el que te sientes más perdido que nunca, ese momento es el principio de un encuentro. Cada alma es un propósito. No tengas miedo de comenzar de nuevo. Te puede gustar más tu nueva historia. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, no es de sabio dar consejos donde no lo piden, porque hay mucha gente que todavía no está lista para escuchar, entender y comprender. Cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida, solo cierra los ojos, respira hondo y di. Dios, sé que todo esto forma parte de mi plan álmico, por favor solo ayúdame a superarlo. Muchas energías han convergido para este encuentro divino. No ignores lo que te digo aún cuando te hablo de lo que no me has pedido. A veces tu corazón necesita más tiempo para aceptar aquello que tu mente ya sabe. Permítete el lujo de ser un principiante. Nadie nace enseñado. Recuerda, donde ya se intentó todo, solo queda dar las gracias. El que pide tiempo pide olvido. Mi alma bonita, no siempre atraes lo que eres, a veces atraes personas heridas que necesitan lo que tú eres. Recuerda, eres agua, no te agites. Eres tierra, no te seques. Eres cielo, no te nubles. Eres fuego, no te apagues. No eres lo que logras, eres lo que superas. Recuerda que el universo encuentra la manera de devolver el equilibrio que precisas en su justo momento. Hijo mío, aprende de todos, pero jamás te compares con nadie. Entiende que no todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. No todo el mundo va a entender tu viaje. Así que sé tú mismo y continúa. Recuerdo, hay secretos que jamás se cuentan, personas que jamás se olvidan, historias que jamás se escriben y palabras que jamás se dicen. Camina sobre esta tierra como quien es una bendición, sin ser una carga, de este modo te amarán los niños, los animales, las plantas y todo ser que vea y aprecie tu luz. Hijo mío, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. ¿Te has preguntado si ese es tu verdadero propósito? Tienes dentro de ti una fortaleza sorprendente, habilidades asombrosas y un corazón que es infinitamente amoroso. No te esfuerces por encajar, siempre hallarás personas que entienden tu locura y eso está bien. Cuando naces en un mundo en el que no encajas, es porque naciste para ayudar a crear uno nuevo. No ocultes tus gustos raros, siempre habrá otro raro en el mundo que piense que eres genial. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen, mi alma bonita, en 10 años vas a querer tener la edad que tienes hoy, para hacer lo que no estás haciendo por el miedo al que dirán los demás, que no se te pase la vida. Hay personas que tienen un vacío espiritual tan grande, que abusan de sustancias externas para intentar completarse. Hijo mío, ya no puedes seguir viviendo por lo material, porque siempre habrá algo más. Ábrete a la espiritualidad y de paso conecta nuevamente con la naturaleza, con la tierra. Se humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así, estoy agradecido por mí y por mi cuerpo. Agradezco mi capacidad de ver y oír, de sentir y tocar. Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos. Agradezco mi trabajo y en todo momento doy lo mejor de mí. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido por mí y por mi cuerpo. agradezco mi capacidad de ver y oír, de sentir y tocar. Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos. Agradezco mi trabajo y en todo momento doy lo mejor de mí. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido por mí y por mi cuerpo. Agradezco mi capacidad de ver y oír, de sentir y tocar. Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos. Agradezco mi trabajo y en todo momento doy lo mejor de mí. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, me encanta que sigas aquí, pues estás siendo guiado en todo momento por fuerzas angelicales, celestiales y otras que escapan a tu comprensión humana. Recuerda, el autocontrol es fuerza. La calma es maestría. Tienes que llegar a un punto en que tu estado de ánimo no cambie en función de las acciones de los demás. No permitas que otros controlen la dirección de tu vida. No permitas que tus emociones dominen tu inteligencia. Hijo mío, tu nivel de perdón determina tu nivel de libertad. Tus guías espirituales te traen el código sagrado 629. Este poderoso código es para trabajar la paciencia. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta. Y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Los códigos también los puedes hacer por otra persona. Hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo. Lo importante es activarlo con mucho amor y con la intención correcta. Quien vibre en esta frecuencia será atraído como un imán hacia este recurso. Mi querido ser de luz, no puedes evitar que los pájaros de la preocupación y la inquietud vuelen sobre tu cabeza. Pero puedes impedir que aniden en tus cabellos. No te contamines con todo aquello que no sirve. Aprende a descartar de tu mente todo aquello que intoxica tus emociones. Comienza a compartir tu tiempo con las personas correctas. Comienza a despertar y vivir en el presente. Comienza a valorar las lecciones que te enseñaron tus errores. Comienza a poner tu felicidad como prioridad. Comienza a ver lo afortunado que eres y se honesto contigo mismo acerca de todo. Recuerda siempre concentrarte en las cosas que sí puedes controlar. Allí es donde está tu paz mental, emocional y espiritual. Hijo mío, que se haga realidad todo lo bueno que tienes en mente. Cuando algo te duela, observa. La vida trata de enseñarte algo. Sé feliz como tú quieras, no como la gente diga. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!